Buenas tardes, las postales de la ciudad de Guayaquil recibiendo este día domingo acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hermosa postal Y a la gente que está en sintonía de UCSG Televisión y el canal de fútbol Perfecto señores, tomen asiento y disfruten porque esto Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Péguenle al arco, Madrid, individual Madrid, Madrid, Madrid Lo acaba de fallar el cuadro de Civilex Oportunidad desperdiciada, el peligro que no termina Por el centro aparece Saavedra, veremos con Madrid Este es buena, atención, Civilex, Civilex, al arco Antes, colonel Valarizo Antes que va ahí, el cabezazo, cuidado Madrid Al arco, cuidado, péguenle Madrid Hay rebote Antes falta, 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 tranquilo, falta Bueno, le reclaman bravísimos al árbitro Bonito Muy bien, Carabalí, continúa Carabalí Juega con Madrid Madrid, al arco Madrid ¿Por qué no? Señoras y señores, coronel dice que no Hay tiro de esquina, Andrés Silva Hasta el momento la mejor figura El cuadro de Excellet, que es puntero del grupo No se quiere ir del torneo El cuadro de Civilex, este es Valarizo Nuevamente con Carabalí A Némex y Carabalí por el centro No bola, le pega al arco Salva el portero, fenomenal Tiro, 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 tiro Tiro de esquina Muy bien, muy bien Cuidado, le encontró el golpe Permítame luego, dicto Antes sale Méndez La saca el cuadro ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El portero de Excellet Terrible El cuadro de Excellet Al arco, cuidado Lo termina mañana Oportunidad desperdiciada por parte de Excellet Terrible Este es Cortés González Pelota larga Antes llega Peguel al arco Antes llega muy bien El cierre Era el jugador Mora Apagando el incendio Gran pase Sigue Valarizo Lo busca Carabalí A Némex y Carabalí Va Carabalí el centro Que va el cabezazo Solo Al arco Peguel Novoa Gol 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 De civiles Novoa Pesca el rebote Sí, señor Peguelo Novoa Pesca el rebote Novoa Novoa Pesca el rebote Viga, Anímex y Viga el arco, salva el portero fenomenal Macías, señoras señores, la manda al córner Andrés Silva, el sube Juegue Carabalí, prenda los motores Carabalí, el centro que va buscando la oportunidad, falla en estos momentos a Viga, pégale al arco, por amor a Dios a Viga, pégale por el centro Viga, gol, no, 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 no no, 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 no señoras y señores, hay un tiro de esquina, Andrés Silva, me quiero morir se demoró mucho, Viga, realmente le quedó la pelota se acomodó, lo veo mal parado ahora hace el contragolpe, señores solo, corre, mano no, Boa, no, Boa, llegó, no, Boa solo, no, Boa, marca la segunda, no, Boa no, Boa, el centro que está cuidado ponga la pausa, maestro, dispare por amor a Dios, no terrible lo que acaba de pasar en estos momentos de XIVILX, y XIVILX termina celebrando bueno y ¡Viva!